Responder al desafío de recuperar la producción porcina a partir de cambiar la matriz de alimentación de la masa y utilizar la experiencia de crianza que atesoran los productores constituyeron ideas esenciales del encuentro. Se enfatizó en el intercambio que esta tarea se debe desarrollar con la aplicación de la ciencia, la técnica y la innovación. Si aprovechamos el máximo alimento que tenemos, que es el que pensamos no son utilizables, y le estamos dando la comida a los animales sin saber realmente un balance diastético que hay que consumir los animales para que tenga una mayor conversión, una mayor ganancia media diaria y una mayor digestibilidad en este sentido. Hay que cazar la palmiche, ahora esta etapa es la etapa de la desmocha, o sea cuando más rendimiento tienen las palmas. Nosotros en eso sí hemos hecho estudios y cálculos, sabemos lo que rinde una palma en palmiche, lo que me puede aportar después a partir de lo que él decía que es un alimento energético. Sobre todo, no es proteico, y la proteína la tenemos que buscar por otra gente. Cumpliendo un acuerdo de gobierno para la búsqueda de soluciones, en pos de incrementar los volúmenes de carne porcina, se realizó un proceso de intercambio a nivel de municipios y provincias con vistas a revitalizar ese importante programa. Proceso que sembró pautas, acciones y directrices para vencer los contratiempos. En la actividad porcina hemos declarado, hemos discutido y es aceptado por todos los productores que todos aquellos que tengan más de dos hectáreas contribuyan con la producción de al menos 200 kilogramos de carne. No queremos que el Estado piense que tiene que seguir suicidando nuestras producciones. Nosotros somos los que tenemos que demostrar al Estado que podemos hacer las cosas. ¿Cómo? Trabajando. Toda aquella persona que se sacrifique y tenga la capacidad y el sentido de pertenencia y piensa en la revolución demuestra que sí se pueden hacer las cosas. En el intercambio trascendió la morosidad en algunos territorios en la entrega de tierras para el cultivo del alimento que asegure la producción porcina estable. Nosotros hemos tenido dificultades en el tema de la tierra y hemos avanzado de un milímetro porque hay que acabar de resolver el problema y lo hemos dicho varias veces y se tiene que terminar de resolver. La prioridad número uno es entregarle tierra a los productores de porcinos que tienen instalaciones y quieren hacer y saben hacer y hay que hacer cambios de tierra, hay que buscar variantes y hay que entregar la tierra a los productores de porcinos y el que tenga ya la tierra entregada al tope y es bueno y sigue, hay que buscar la variante con un familiar. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en su intercambio con productores porcinos, explicó la importancia de este renglón determinante para el abastecimiento alimentario. Si producimos más, si ponemos empeño, si ponemos hincapié, si sabemos que todos podemos producir como lo veníamos produciendo anteriormente y compartimos todas estas experiencias y en el menor tiempo posible incrementamos la producción de cerdo que va a pasar más satisfacción de nuestro pueblo pero va a haber también una mejor oferta y va a haber también un mayor equilibrio. Del mismo modo hizo un llamado a rescatar los integrales porcinos, extender las buenas prácticas productor a productor desde las alianzas con los institutos de investigaciones y las universidades. Enfatizó también que se debe recuperar la diversidad de razas. Del encuentro se derivó la creación de un consejo técnico asesor con los productores de mayor experiencia. Al concluir, el mandatario cubano resaltó la confianza del Estado y el gobierno en los productores que de manera creativa en las grandes crisis hacen emerger grandes soluciones. Héctor Martínez y Evelich Zetamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.